Hoy es un día importante para el Ayuntamiento de Cartagena y para el archivo del Ayuntamiento y por ende para todos los cartageneros porque Telecartagena, nuestra televisión, la local, la de aquí, la que ha estado desde el año 67, bueno pues tomando imágenes y agregando a su archivo todo lo que pasaba día a día, bueno pues ha tenido a bien cedernos. Hoy firmamos el convenio donde hay una cesión de 3.600 horas durante 29 años, una vida, ya se puede decir que una vida entera de Cartagena, plasmada a través de diferentes sistemas de videograbación y que ahora pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Cartagena y de todos los cartageneros con el compromiso de empezar a trabajar sobre ellas, de pasarla a digital, de digitalizarla y en el momento que esté digitalizado, obviamente conforme se vaya digitalizando va a ir pasando también otra vez a la propia Telecartagena para que puedan hacer uso de los que hasta hoy eran sus archivos, pero que siguen siendo también sus archivos porque son de todos los cartageneros y también de todos los cartageneros. Por lo tanto ya, bueno pues es otro hito más, contábamos con el mejor archivo de fotografía de toda la comunidad autónoma de la región de Murcia, que es la base fundamental del CEIFOR que se fue un día para nunca más volver y que esperamos que algún día en la casa del niño o en cualquier otro lado vuelva y a ese también podremos incorporar parte de este archivo fotográfico de ese CEIFOR que, bueno pues que Telecartagena ha tenido a bien cedernos. Agradecer a Telecartagena, bueno pues el trabajo realizado durante estos 29 años de ser los mejores fedatarios públicos de lo que ha sucedido en Cartagena y sobre todo, bueno pues el gesto de ponerlo a disposición de todos los cartageneros a través de su archivo. Muchísimas gracias. Para Telecartagena es un honor que todo su archivo esté en las mejores manos en los que los profesionales que la pueden digitalizar con propiedad y sabiendo lo que ha pasado en Cartagena y que no se pierda. Lo más importante es que no se pierda el archivo que todos los profesionales que han pasado a lo largo de los años por la tele han grabado y han documentado y ahora lo van a poder disfrutar todos los cartageneros. Para nosotros tiene que estar en Cartagena y tiene que estar en el archivo municipal. Bueno pues yo me gustaría agradecer a Telecartagena la cesión de este archivo documental del año 87 y para nosotros pues todas las cosas que sean cedidas o donadas pues el archivo se conserva y se cuidará perfectamente. De aquí también agradecer el trabajo que han realizado los trabajadores, valga la redundancia, del archivo con Antonio a su cabeza y con los compañeros que le han acompañado para que se haga este convenio que ha firmado hace poco el alcalde. Y eso es lo que quería decir, que todas estas cosas bienvenidas para que el archivo cada vez sea más grande y poder la historia de Cartagena que queda de ahí reflejada a lo largo de nuestra historia en ese archivo tan importante como tenemos en el Ayuntamiento de Cartagena. Gracias. Gracias.